Gente, en este vídeo vamos a hablar del nuevo fichaje del Barcelona que se ha hecho oficial hoy y del futuro de Ousmane Dembélé y Filipe Coutinho. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia antes de entrar ya en el fichaje del Barça que se ha hecho oficial hoy y vamos a hablar de Dembélé y los problemas que hay para la renovación del francés. Y es que Dembélé es una de las grandes tareas pendientes que tiene Laporta en este segundo mandato al frente del Barcelona. El extremo termina contrato en 2022, por lo que este verano deberá renovar para no entrar en su último año. En el club no contemplan que se vaya gratis dentro de una campaña, por lo que apretarán todo lo posible para que amplíe su vínculo con el Barça en los próximos meses. En caso de que el galo no quiera renovar, la decisión del conjunto azulgrana en principio será traspasarle. Tal y como están las cuentas, el club no se puede permitir que el atacante se vaya gratis dentro de un año, por lo que se le venderá. Aunque su situación contractual y el hecho de estar en un mercado marcado por la pandemia hace que quizás se le deba vender algo a la baja. Pero aún y así, que se fuese libre sería algo mucho peor para los culés. En estos momentos el Barça se encuentra en plena negociación con el agente del de Bernon. Desde hace unas semanas, los barcelonistas han intensificado las conversaciones con el entorno del ex del Borussia Dortmund para acelerar el proceso de renovación. En mundo deportivo aseguran que desde el club confirman que la negociación va bien, aunque dejan claro que el futbolista no lo está poniendo fácil. Parece que a pesar de las buenas sensaciones que hay, los representantes de Dembélé piden más dinero del que el Barça está dispuesto a ofrecer. Además, también hay ciertas diferencias deportivas y del papel que jugará el Internacional Blue en el próximo proyecto azulgrana. Por todo ello, su ampliación todavía está lejos de producirse y tocará seguir trabajando para convencerle. La idea del Barça es que Dembélé sea uno de los activos importantes del club en los próximos años. Por ello, se le ofrece un contrato por cinco temporadas más, aunque todo dependerá de lo que él y sus agentes respondan. Joan Laporta le ve como un jugador destacado sobre el que construir un nuevo proyecto, ya que tiene aún 24 años, pero lleva cuatro ya de experiencia en el Camp Nou, con todo lo que eso conlleva. Ahora mismo el atacante se encuentra con Francia preparando la Eurocopa, por lo que lo normal sería que no hubiese novedades acerca de su renovación hasta que finalice el torneo. Entonces, club y futbolista volverán a reunirse y se producirá una decisión definitiva. El galo está contento en Barcelona y quiere seguir, pero para ello deberá aceptar un sueldo menor al que le ofrecerán en otros conjuntos de Europa. Por tanto, complicado está el futuro de Dembélé en el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora ya, chicos, del fichaje de Eric García. Vamos primero con lo que significará el fichaje del canterano culé y, por otro lado, las primeras declaraciones. Eric García ha regresado a casa. El Barça ha confirmado el traspaso del defensor central procedente del Manchester City. Es una transferencia gratuita. El español, formado en las filas inferiores azulgranas, estaba destinado a regresar a la ciudad condal para continuar su carrera futbolística. Y después de varios intentos, el Barça por fin ha conseguido hacerse con su ficha. El interés de los azulgrana no es cosa de este mercado. Desde el año pasado, después de la fatídica noche en Lisboa, ante el Bayern, los azulgranas se pusieron como objetivo reforzar la defensa y el nombre de Eric García salió como el principal candidato. El catalán, que llegó al Manchester City en 2017, entraba en su último año de contrato con el conjunto inglés y veía su precio reducido, pero igualmente era inalcanzable para los azulgrana. El Barça tuvo que esperar y, finalmente, se han hecho con su traspaso. El central vuelve a Barcelona, su ciudad natal, como una de las grandes promesas en la zona baja del campo y con un Pep Guardiola enamorado de su juego. Y es que, aunque no tuvo muchas oportunidades en el Etihad Stadium, el entrenador catalán confesó su admiración en varias oportunidades. Así que referencias a Eric García no le faltan para llegar a liderar la zaga defensiva culé. Parte de la admiración de Pep es que García tiene el ADN Barça muy marcado. Se dice que puede convertirse en el nuevo Gerard Piqué porque comparte características con su compatriota. Es capaz de liderar la defensa por su posicionamiento y gran conocimiento táctico. Su lectura de partido, salida de balón y forma de comenzar las jugadas desde la zona baja del campo son algunas de las características que le han llevado a convertirse en un central de presente y de futuro. La realidad es que la llegada del central español es un gran acierto de la directiva azulgrana. Cabe recordar que aterriza la ciudad con Dal como agente libre a coste cero. Se ha dicho en las últimas semanas que de hecho ha estado dispuesto a rebajarse su salario con tal de regresar al Barça. Algo que habla de cuán comprometido está. El mayor acierto es su edad. Tiene 20 años cumplidos en enero y está recién comenzando su carrera. Eso sin embargo no quiere decir que no tenga experiencia a su corta edad y es jugador de la selección nacional española con la que ya ha sido convocado en varias oportunidades ganándose un puesto en el once de Luis Enrique. Por lo tanto, este es el nuevo fichaje del Barcelona después de muchos meses de especulaciones y de negociaciones. Eric ya está en casa y ha hecho ya sus primeras declaraciones como culé. Y es que el Barça confirmó durante esta mañana del 1 de junio que García llegará a la ciudad con Dal a coste cero a partir del próximo mes de julio. El central, como decimos, regresará a la que fue su casa y ofreció sus primeras palabras a los medios oficiales del club culé. Dijo lo siguiente Estoy muy contento de volver al Barça. Estuve durante 9 años aquí y volver ahora es un sueño. He tenido la suerte de estar en un equipo muy ganador como es el Manchester City. He ganado mucha experiencia cuando el míster me ha dado la oportunidad de jugar. Dijo de su experiencia en Inglaterra donde fue creciendo hasta hacerse un hueco en el primer equipo Citizen. Agregó lo siguiente Estoy muy agradecido a Pep Guardiola por la confianza que me dio y he ganado mucha experiencia en el fútbol inglés que es un fútbol diferente a este Advirtió antes de ser presentado Eric García vuelve a la que fue su casa y lo hace con ganas de ganar títulos Finalizó diciendo lo siguiente Intentaré ayudar al equipo al máximo e intentaremos ganar todo lo posible para celebrarlo con la afición. Y es que este podría ser el titular Volver es un sueño Declaraciones de un Eric García que ahora se irá concentrado con la selección española de cara a esta Eurocopa Vamos a hablar ahora chicos de otro de los jugadores más importantes del Barcelona Fili Coutinho y es que tiene un futuro incierto el brasileño Coutinho es uno de esos futbolistas que podría abandonar el Barça durante el próximo mercado de fichajes Todo ello después de que el futbolista brasileño regresase tras un año cedido en el Bayern de Múnich con la esperanza de recuperar su mejor versión en esta segunda etapa en el conjunto azulgrana Algo que ha sido imposible debido a las constantes lesiones que ponen incluso en riesgo una venta por parte de la dirección deportiva encabezada por Mateo Alemán La incógnita sobre el estado de Coutinho tras sus constantes problemas de rodilla provocan que no sean muchos los equipos que se hayan interesado en hacerse con los servicios del futbolista de 28 años lo que deja al FC Barcelona en una delicada situación ya que necesita la venta de estos jugadores con los que no cuenta Ronald Koeman para la temporada 2021-2022 para poder planificar a su gusto la plantilla de la próxima temporada Más allá de los rumores que colocan a Coutinho en equipos como el Arsenal o el Everton lo cierto es que el futbolista brasileño no tiene a día de hoy ninguna oferta real encima de la mesa lo que complica y mucho su futuro a corto plazo así como los planes de un Barcelona que veremos como se las apaña para dar salida a uno de los jugadores con los que no cuenta bajo ningún concepto y que además ocupa una de las fichas más altas de la plantilla en una pesadilla de la que el Barça parece no poder despertarse desde que en su momento pagase nada más y nada menos que 130 millones de euros por uno de los mayores fracasos de la historia reciente del mercado de fichajes del club culé por tanto difícil el hecho de colocar a Coutinho en algún equipo de cara a la próxima temporada nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!